Son las 8 horas 39 minutos, el próximo 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón y Beris nos recuerda a todos los, a todas las personas, principalmente a los ecuatorianos, la importancia de los cuidados cardiovasculares, presentando su campaña Programa Latido. Por eso vamos a dialogar esta mañana con la doctora Jenny Mejía, ella es vicepresidenta de gestión clínica y operaciones de Beris. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, Yoconda, muy buenos días con todos. Qué rico estar aquí, es un honor para mí compartir con ustedes este espacio y poder traer información importante para todos, toda la audiencia. Doctora, principalmente conocer en qué consiste esta campaña denominada Programa Latido. Bueno, el Programa Latido es un programa que estamos llevando a cabo con el fin de mejorar el estado de salud de aquellos pacientes que sufren hipertensión y diabetes. Como bien sabemos, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el Ecuador y en el mundo. O sea, es muy importante empezar a tener en cuenta que aquellos pacientes que sufren hipertensión y diabetes son los primeros que tienen un riesgo cardiovascular alto y posibilidad de sufrir eventos asociados con el corazón. Entonces, es muy importante empezar a cuidar a estos pacientes. Por lo tanto, Beris ha creado el Programa Latidos, que consiste en el cuidado integral de los pacientes con hipertensión y diabetes, en donde los va a acompañar siempre un médico especialista, donde tienen al alcance otras especialidades que conllevan al mejoramiento de su salud, como son la odontología, la psicología, la nutrición, el acompañamiento de enfermería, la educación, empoderar al paciente en el conocimiento de la enfermedad, en el tratamiento de la enfermedad, en el control de la enfermedad, en cada cuánto debe acudir a sus citas médicas, cómo debe cuidarse, cómo debe comer, y que se empodere del cuidado propio, con el fin de disminuir ese riesgo cardiovascular a futuro y que su condición de salud y calidad de vida mejore. Eso es lo que queremos hacer en el Programa Latidos en Vélez. Doctora Mejía, esto en lo que respecta ya en sí a quienes padecen de una enfermedad cardiovascular, pero ¿hay quizás forma de prevenirlo, quizás a través de chequeos? Claro que sí. Pues la mejor manera de no sufrirlo es prevenirlo. Porque las enfermedades como la hipertensión y diabetes tienen factores modificables y no modificables. Es decir, hay factores que hacen que la enfermedad aparezca que son no modificables como la herencia o la raza. Por ejemplo, si yo tengo herencia de sufrirlo, tengo una mayor condición de poder sufrir la enfermedad independiente de los factores modificables. ¿Cuáles son los factores que puedo modificar? La dieta, el ejercicio, el estrés, la prevención, es decir, el cuidado. Entonces, cuando yo tengo una predisposición, porque en mi familia hay antecedentes de diabetes e hipertensión, pero cuido mi dieta, hago ejercicio, disminuyo los niveles de estrés, descanso adecuadamente, duermo bien, me cuido en mi salud. Muy seguramente puedo mitigar ese riesgo y no llegar a sufrir la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante esas medidas preventivas que me estás preguntando. La prevención no es solamente el comer y hacer ejercicio, también es asistir al médico. Hay una cantidad de exámenes en promoción y prevención que debemos hacer constantemente y para cuidar nuestro salud. ¿A qué edad comenzamos a hacernos esos exámenes? Normalmente, estas enfermedades como la hipertensión y diabetes comienzan hacia los 40 años de edad y hacia adelante. Por lo tanto, se recomienda que a partir de los 40 años iniciemos chequeos médicos anuales para prevenir que estas enfermedades no vayan a aparecer. Y si aparecen, tempranamente se diagnostiquen, tempranamente se traten y tempranamente evitemos complicaciones en el tiempo. Entonces, bajo ese marco, pues tenemos que cuidarnos. A partir de los 18 años de edad, estas enfermedades también se pueden dar en pacientes más jóvenes. Si tenemos obesidad, si ya nos han diagnosticado cifras de colesterol o triglicéridos incrementadas, si tenemos ese riesgo de sufrir la enfermedad porque tenemos antecedente familiar, a partir de los 18 años debemos empezar a tener esos cuidados, tanto en dieta, en ejercicio, en cuidados y en no fumar. El no fumar también es muy importante. Entonces, claro, todas las medidas preventivas para el cuidado de nuestra salud es lo más importante. Importantes sus indicaciones. Cuando usted habla de herencia familiar, si hemos tenido abuelos o padres que han sido hipertensos o son hipertensos, quizás por la edad, ¿también son factores de riesgo, por ejemplo, para una persona joven? Claro. Ya hay un factor genético. O sea, si mi abuelo fue hipertenso o mi madre fue hipertensa o mi hermano es hipertenso, tengo un factor genético asociado. No es solamente que por la edad apareció. Y muy seguramente en ellos apareció porque su abuelo fue hipertenso, porque su madre fue hipertenso. Es decir, el factor de herencia está. Por lo tanto, el sufrirlo o no, pues se incrementa su riesgo. Lo que es importante es, si yo sé que tengo el riesgo de sufrirlo porque ya tengo un factor posible de herencia, empezarme a cuidar para que eso no suceda. El ejercicio físico, por ejemplo, disminuye los rangos de tensión arterial entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Es decir, que si yo voy a tener una predisposición a sufrir hipertensión, al hacer ejercicio, disminuyo inmediatamente ese riesgo. Lo mismo sucede con la dieta. Una dieta baja en sal, baja en carbohidratos, buenas frutas, buena cantidad de verduras, un plato, pues, bien equilibrado conlleva también al cuidado de esa tensión arterial. La disminución de peso, si somos gorditos del sobrepeso o obesos, la disminución de peso, solo disminuir el peso disminuye también entre 5 y 7 milímetros de mercurio la tensión arterial. Entonces, mira que hay una gran cantidad de factores modificables que al modificarlos, digámoslo así, podemos mejorar nuestra condición de salud y no llegar a sufrir una condición que tengo posibilidad de sufrir por tener herencia. Doctora, para finalizar la entrevista, es importante las recomendaciones, principalmente evitar, obviamente, quizás hábitos que no son saludables, no solamente para el corazón, sino también para todo el organismo y también para la salud mental, como usted lo acaba de mencionar, como es el estrés, controlar el estrés, principalmente en estos días que son tan difíciles para la humanidad. Doctora, pero sin embargo, con esta campaña que está desarrollando BELIS, ¿qué tenemos que hacer? ¿Acercarnos donde ustedes para estos chequeos preventivos o cada cuánto hay que hacerlo? Como te decía, a partir de los 40 años, se indica entre cada año y cada dos años tener un control preventivo con su médico. El médico solicitará exámenes, no solamente tomará la tensión arterial para verificar si hay cifras altas o elevadas de tensión arterial, sino además tomará exámenes de colesterol, de triglicéridos, de función renal, que nos van a ayudar a establecer el estado real de nuestro cuerpo y la posibilidad o riesgo de tener no solamente hipertensión, sino también diabetes u otras enfermedades relacionadas con el riesgo cardiovascular, como es el incremento de los lípidos o la dislipidemia, o las grasas de la sangre, el colesterol y los triglicéridos, más claramente. Para poder acercar o estar con nosotros en este programa Latidos, en donde queremos ver al paciente con esa visión integral, educarlo, tratarlo y empoderarlo, podemos hacerlo a través de nuestra línea, el 6009600. Tenemos un equipo de soporte médico en línea en donde ustedes, a través de ese número 6009600, en la opción 3, pueden comunicarse con un médico quien los asesorará durante todo el trayecto en su estado de salud y con quien pueden comunicarse a resolver dudas respecto a este tema. Igualmente, en nuestra página web www.beris.com.es pueden también encontrar información y obviamente acceso a una cita preventiva en donde podremos y nos acercaremos a usted para hacer una evaluación integral y definir una conducta terapéutica a seguir en caso de que sufra la enfermedad de hipertensión o diabetes y colocarlo dentro de este plan y programa integral en el manejo de estas enfermedades. Gracias a la doctora Jenny Mejía, vicepresidenta de gestión clínica y operaciones de Beris, por habernos acompañado en esta mañana. Yo estoy venida, muchas gracias, Yoconda, y a todos muy buen día. Gracias también, doctora.